Información para ustedes, esta información que no se sabe qué va a pasar. Una pared colapsó en la cooperativa 12 de octubre ubicada en el sector de la Prosperina al norte de Guayaquil. Producto de este desplazamiento, un poste de energía eléctrica destrozó un vehículo. Los moradores de esa zona piden atención por los constantes deslaves que hay y ahí causa muchos problemas. Veamos el desarrollo aquí. El vehículo de Juan Castro quedó destruido en cuestión de segundos luego de que a tempranas horas del sábado este poste de energía eléctrica cayera sobre el automotor debido a que una pared cedió y lo empujó. Eso es lo que con impotencia relata el afectado. Los botaderos de agua ponen tubos y cada vez que llueve o lavan algo el agua cae para acá al otro lado entonces debilita las estructuras o el agua pestilencia, cosas sucias que mandan por las tuberías. El percance ocurrió en la cooperativa 12 de octubre en la Prosperina al norte de Guayaquil donde los moradores señalan que habían advertido a las autoridades municipales y de la urbanización privada que colinda sobre la forma en la que están cediendo las paredes. Anteriormente si supieron de la noticia que el muro que se cayó fue del lado arriba de donde empieza hasta la pared de la división de Seibos con Prosperina y ahorita acaba de ocurrir esto. Ya anteriormente ya se había caído también parte de abajo, también se habían derrumbado paredes. Y a pesar de los reclamos indican que nadie les ha prestado la atención de vida quizás y si se produce otro derrumbe alguien resulte herido. Personal de la Municipalidad de la Ciudad evaluó daños e hizo un análisis de necesidades. Vamos a proceder a notificar a la administración de esta ciudadela puesto que el personal de gestión de riesgo y el personal de justicia y vigilancia están realizando una verificación de todo el muro posterior. Mientras que agentes de tránsito y de la Policía Nacional permanecieron en el sitio hasta que se ha levantado el poste y retiren los escombros, informó Adriana Peralta. Ay Dios mío, lo cierto es que este invierno también está trayendo problemitas. Oiga, tumba árboles, tumba poste, tumba casa, tumba pared, tumba todo y vamos a tumbar. Pero el que no tumba, el que no tumba es nuestro compañero José Morales que lo tenemos creo en este mismo lugar. Sí, ahí está, ahí está, ahí está en el sitio. Sí, ahí está, para informarnos qué pasa en este posticidio encima de este carro. Y para el disidio. También, completo. Efectivamente, compañeros, amigos televidentes, nosotros iniciando la semana de esta forma como ustedes lo pueden observar al momento. Esto que vemos por acá, estamos ubicados nosotros específicamente en la cooperativa 12 de octubre. Esto en el límite entre Mapasingue y los Ceibos. Esto que podemos observar ocurrió el sábado en la madrugada. El deslizamiento o el, sí, la caída de parte de este muro que se supone en su momento fue construido precisamente para evitar situaciones como estas. Sin embargo, podemos observar que hoy por hoy, ya después de algunos años, este muro que en realidad era una pared de bloque y sobre esa pared empezaron a construir muros de concreto. Eso, evidentemente, debilitó las bases. ¿Qué ocurrió? Bueno, este fin de semana se vino abajo esta pared. Un poste también de energía eléctrica se vino abajo, cayó sobre un vehículo que se encontraba estacionado por acá. Caballero, buen día. Usted es el propietario del vehículo. Tenemos conocimiento de que ya, por ejemplo, municipio ya estuvo acá realizando las evaluaciones pertinentes. ¿Qué se ha manifestado en torno a esta situación? El municipio vino aquí, el área de gestión de riesgo. Y entonces me dijo que me espere al evaluo que ellos hicieron. Nos van a dar un registro de qué fue lo que sucedió y con eso a tomar cartas legales contra la ciudadela y contra el dueño del propietario de la casa. ¿Por parte de la ciudadela o por parte del propietario del domicilio les han manifestado algo? No, ninguno se ha acercado. Yo me he acercado a la ciudadela por dos ocasiones y nadie me da respuesta. Me dicen que me esperen hasta hoy día lunes, que hoy día lunes van a ver qué pueden hacer. Pero yo lo que les digo es que no es qué vamos a hacer. Ellos tienen que hacerse responsables por el vehículo, la afectación, porque ellos como administradores tienen que ser para las dos partes, ni afectar a los de afuera ni afectar a los de adentro. Entonces ellos tienen que hacerse cargo. Ahora, algo que me preocupa, y si podemos realizar un paneo por acá, es que las condiciones de esta pared, de este muro, permanecen así durante, en algunos metros. Ahí nos damos cuenta, en las tomas que estamos realizando, la pared se está venciendo hacia la parte externa. Sí, está cediendo porque rellenan y no hacen buenas bases. Eso es lo que hay, y más el agua de las casas, que ellos tienen su propio drenaje y no lo utilizan, sino que ven la vía más fácil de tirar para afuera de la ciudadela, afectando a los moradores de aquí, del sector de 12 de octubre. ¿Eso qué es, aguas lluvias? No, eso es aguas del patio. Lavan el patio, lavan lo que es de, tienen alguna mascota, y todo eso cae para acá. Y hacia dónde cae, hacia la vereda, donde uno pasa, donde uno utiliza por seguridad, de que pasa un vehículo, y entonces uno va con esa zozobra, de preferir tirarse a la calle y no ir por la vereda, por la mala condición que tienen las paredes. Perfecto, para finalizar, caballero, preocupa todavía lo que aún podemos observar, porque esa estructura está cuarteada. Lo que ha quedado allí está cuarteado, es decir, hay peligro de que en cualquier momento eso también se venga abajo. Sí, hay peligro que algún vecino, algún familiar propio pase cerca de ahí, justamente un susto nos peguemos, porque eso está ahí a la intemperie de que pueda pasar cualquier cosa. Perfecto. Muchas gracias, entonces, bien, esa es la información que tenemos hasta esta hora de la mañana, compañeros, amigos de televidentes. Esto ocurrió, como lo señalamos, el pasado o este fin de semana, el sábado, en horas de la madrugada, solo escucharon el estruendo generado, producto de este socavón que se ha venido hacia abajo, este deslizamiento de tierra, producto del relleno en la parte interna. Es lo que podemos informar hasta esta hora de la mañana, compañeros, amigos televidentes, ustedes en estudio, con más información. Adelante. Niño, oiga, ya no sé para dónde correr. Sicariato, delincuencia, corrupción, ahora, ceniza. Femicidio. No se olvide, no se olvide femicidio. No, homicidio general. Ah, ya, ya. Sicariato, femicidio, todo. Ya, muy bien. Ya, femicidio, asesinato, ceniza. Ceniza. Ahora, aguacero, que tumba árboles y que tumba pared. Una pared. ¿Para dónde corremos? Inundación. Inundación. Inundación, que está arrasando con todo. ¿Y para dónde corremos, señor Areo? La pilería, rojo. Eso te digo, los corruptos. Los corruptos. Está, por ejemplo, corrupción. La corrupción. Y para de bola el sol también, que está, pero terrible. La bravísima se pone. Bueno, él está haciendo su... Ya después del aguacero, bravísimo. Está, pero tremendo. Recuerde que en invierno el sol brilla con más intensidad. El nube. No nos quejemos que el sol. Ahora, la ceniza te está dañando el carro. La pintura, si le das agua, se es la grande. La salud. La salud te afecta. Mucha gente tiene problemas, afecciones a la garganta, a la vida respiratoria. Uno que todavía está medio cobioso, le entra ceniza y te está otra vez. Cobioso. Me gustó esa palabra, tío. Me gustó esa palabra, tío. Nueva frase, nueva palabra, cobioso. Cobioso. ¿Cómo estás? Descubrida por Hugo Gavilanes. Antes eras labioso. Ahora eres cabioso. No, cobioso. Ah, cobioso. Dios cobioso. ¿Y usted cómo le digo yo a usted? Las dos cosas. Las dos cosas. Labioso, cobioso, por buena gente. Ojalá que cambie la situación. Ojalá que cambie la situación. Ojalá, porque ya, por Dios, hasta cuándo. Ya el señor que tenga piedad de nosotros, por favor. Yo digo, vamos a arrancar. Y ya no mire con más ojalá que terminemos bien. Que sea totalmente diferente. Nosotros, como sociedad, estamos pervirtiendo la situación. Dañando a nuestro planeta. Aquí nosotros mismos nos estamos haciendo daño. No nos cuidamos. Le hacemos daño al congénere. Nos roban con fundas de cadáveres, con medicinas. Roban las medicinas y la gente cae en las calles muertas. Ya ese periódico de ayer, Huguito. Por Dios. Ahora póngale cuidado a la droga que nos tiene ya locos. Porque de ahí es que viene el sicariato, viene la corrupción. Viene la prostitución. Viene el manejo. Una cruz de madera. Que es el que tenga y el que coge, coge. Lleva la tuya y el patrón. Dile que aquí en la tierra se matan entre hermanos. Eso dice la canción Una cruz de madera. Por eso, mejor amémonos. Dile que aquí en la tierra los hijos están matando a los padres.